Buen día. En la madrugada de hoy se llevaron a cabo aproximadamente 10 allanamientos en distintos domicilios de Capital Federal y del Conurbano Bonarense. Eso fue llevado adelante la medida por la fiscal de La Matanza, la doctora Barca, y en este caso por la intervención del juzgado de rogatorias del doctor Alejandro Sina, secretaria del doctor Bustos. Interviene acá personal de la Policía Federal de Asuntos Internos y también de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Con relación a este lugar, se están haciendo un procedimiento de allanamiento con el secuestro de elementos de interés para la causa. Lo que se investiga son hechos de robo calificado por el uso de armas y relacionado con transporte de caudales. ¿Cuántos elementos se secuestraron? Bueno, los elementos que se están secuestrando son materia de la reserva, pero podemos decir que se trataría de armas y dinero. ¿Cuántos son los detenidos? Se supone que estamos frente a una banda. En principio se investiga una banda que cometía hechos de robo calificado por el uso de armas. ¿Y esta banda cuántos detenidos han logrado por ahora? En principio con relación a los allanamientos que se fueron realizando y se están llevando a cabo en este momento, estamos hablando de alrededor de 10 personas. Esta es la zona que interviene en asuntos internos, ¿por qué? Porque hay personas... Gracias. 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 Gracias.